Y nuestra cámara viajera no para de grabar, en este caso un auto que según cuenta su historia era muy usado por los gánceres de la época para transportar bebidas ilegales. Ahora los dejo con Roberts, integrante del club CACMACH para que nos cuente todo sobre este rugby de 1929. Hola, soy Roberto López, soy el fundador del club CACMACH, club de autos antiguos, clásicos y antigüedades hechas común. Este auto me pertenece hace 40 años, es un Duran Rugby. El auto lo tengo desde 1982, yo no lo encontré a él. Si bien estaba buscando mi auto, él me encontró a mí. Empecé a restaurar más o menos en la década, en el 82, 83. Cuando compré el auto estaba en su estado original, era verde, un poco agastado ya por el tiempo. Lo único que hice fue pintarlo con pintura acrílica verde pradera. Su estructura original e interior es de madera recubierto por chapa. Vamos al interior del auto, está compuesto por dos butacones. El tapizado original era verde malva, yo respeté los colores. Su interior de madera es descapotable, tiene un tablero original. Yo le agregué dos relojes, uno de presión de aceite y uno de amperímetro. Tiene el volante original, dos palancas, una de cambio y la otra de freno de mano. Y dos pedales, uno de freno y uno de embriague. Y en el medio, lleva el acelerador. La trompa del auto está compuesta por un radiador panal de abeja, una máscara de radiador y una tapa de radiador original. Dos ópticas que son originales. Yo lo único que hice fue cambiarle las lámparas para tener una mejor iluminación nocturna. Es un paragolpe de dos hojas cromadas y tiene la opción de arrancar por una palanca que está debajo del radiador o en su defecto un botón en el piso del auto. Si levantamos el cabot, que son dos alas de gaviotas, está compuesto por un motor de cuatro cilindros, de 3.000 centímetros cúbicos, un carburador ascendente y un steward. El steward ocupa el lugar de la bomba de nafta. Recibe la nafta que está en la parte de atrás del auto por aspersión, no como otros autos que lo recibe por decantación. La única mejora que le he hecho ha sido agregarle al sistema de electricidad un alternador para generar más energía en la novia. El coche tiene las ruedas originales, es un juego de cuatro llantas con estructura de madera, los rayos son de madera. Las ruedas son de 21.5 por 4.50. Costó conseguir las cubiertas, pero aún se mantienen, se consiguen porque la empresa que las hacía, Punta, desapareció hace muchos años. Algunas sobreviven en el interior del país. El coche tiene dos estribos de madera, pinotea y a su vez tiene cuatro barreros, uno en cada puerta. La propuesta es que el que sube al auto se limpie los pies, se saque el barro antes de subirlo. La parte trasera del auto está compuesta por una rueda de auxilio, un tanque de nafta. Originalmente venía con una lámpara sola al medio y una lámpara patente. El torpedo del auto está compuesto dos bocinas, una es francesa y la otra es de la India. Tiene dos espejos que yo se los agregué y dos luces de posición. Los agradecidos somos nosotros y especialmente yo, que soy uno de los socios fundadores del club. La presencia del Garage TV en Chascomú y que yo sea parte de esta exposición es un sueño cumplido. Muchísimas gracias por haber estado en Chascomú. Chascomú y que yo sea parte de este punto de dar. Chascomú! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.